¿Cuál es la oportunidad de vergonza? Pues pasamos un poquito de vergüenza. En el momento estás ahí y lo pasas mal, pero luego cuando ves el vídeo y todo eso, pues te ríes y la verdad es que lo pasamos bien. ¿Quieres decir que hay vídeo? Hay vídeo. Hay vídeo. Por desgracia, yo sí. Sí, sí, la verdad es que todo este tipo de cosas me cuestan. Tengo un poco de vergüenza, pero bueno, al final son cosas que te quedan grabadas y que te ríes. Va a ser mucha vergüenza, pero bueno, luego ya viendo el vídeo y eso ya es un plan cachondo un poco y ya está. Ya hemos pasado eso, ya por lo menos ya no hay que preocuparse de nada, de momento. ¿Pensáis? ¿Pensáis que hayan terminado? No. No, la verdad es que no. Estamos todas las noches ahí con la antena puesta. A ver si tocas la puerta o algo. Al principio me dijeron que no la aseguro, luego ya sí que me lo aseguraron y pues ya ves, cuando llegué el primer día estaba ahí, una experiencia increíble. Pues nada, miro a mi madre y le digo que sí, que sí que voy a ir y nos abrazamos, todos muy contentos en casa. Pues yo intento ser agradable con los demás, soy introvertido. ¿Lo es? Lo es. Nada, si eres muy hermososo lo que pasa es que luego es muy buena persona. Uno coge confianza y se crece un poco. Sí. Lo es. Lo es. Lo es. Feo. Aparte de feo. No, es. Yo creo que es un reflejo común en el campo. Muy destarado. Siempre. Sí, sí. De risas con todo. Siempre el buen rollo. Claro. Te molan pero no tienes. Sí, la verdad es. Está siempre preguntando. Es que nos hicimos uno de broma y eso y como... Sí. No es broma lo del año pasado cuando te me estallamos. Es que nos hicimos uno de broma. Ya me lo pusié en el móvil entonces yo me lo dejaba ahí. Ve ahí cosas y está ahí. No queda. Sí, además porque aquí con el tiempo libre que tienes pues está bien para pasar el tiempo y para comunicarse también con la gente de casa. Se lo olvidó al parado. Nada, ya. A ver, ¿quién tenía que traer la Play? Él tenía sitio en la maleta, yo no. Yo traje una mochilita y era una maleta. Sí. O sea, tú tenías hueco y la Play se te olvida a ti. No, es que yo le dije a los mandos. O sea, ¿tenéis mandos pero la Play? No, los mandos tampoco los trajes. Si eres española. Si eres española. ¿Tú qué ves? Pues me gustan mucho los serranos. ¿Los serranos? Los serranos me encantan. ¿Pero ya sabes cómo termina o no? Sí. Claro, un sueño todo, pero bueno. No, así lo veo, los serranos, la que se avecina, las españolas me encallan. Yo de español me gusta Aida, sobre todo. Y ahora estoy viendo Kassel. Yo también, como Robert, la vecina y todo eso me gusta mucho. También estuve un tiempo enganchado al mentalista. Sí. Que era muy buena también. Y ahora quiero empezar una en el equipo de Robert, pero no me deja, la fuga. ¿La fuga? Es que es muy buena, pero no me deja. Está bien. Sí, nosotros nos esforzamos siempre por poder estar aquí, en nuestro sueño, jugar en el primer equipo, creo, de los que estamos aquí. Es nuestro sueño. Y además el nuevo proyecto dice que está implicada la cantera y que quieren subir chavales para arriba. Y eso además es muy importante. ¿Es que tal os trata todos? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Hablas mucho, muy bien? Sí, nos pregunta tal como estamos. Y me hago uno más. Hombre, puede ser, que sois uno más. No, 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 no. Es una escena también, que él ha sido futbolista y que tampoco. Ha entrenado de joven y será un dragón muy cercano. ¿Es que es tu mamá?